Hola, hoy vamos a aprender un precioso villancico colombiano, Tutaina. A ver qué os parece. Empezamos en Re. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José los reciben con cariño. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturumaina, Tutaina, Tuturumaina, Tutaina, Tuturumaina. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, con el más grande tesoro. Tutaina, Tuturumaina, Tutaina, Tuturumaina, Tutaina, Tuturumaina, Tutaina, Tuturumaina. Bueno, como veis, muy sencilla. El estribillo empieza en Re. Tutaina, Tuturumaina, Sol. Tutaina, La. Primera inversión. Tuturumaina, Re. Tutaina, Tuturumaina. Otra vez en Sol. Tuturumaina, Mi menor. Tutaina, Re. La séptima. Tuturumaina, Re. Pues ese sería el estribillo. Y luego ya las frases empiezan en Re. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño, la Virgen, el Sol, y San José. Mi menor. La séptima. El segundo y primera inversión. Lo recibe con cariño, el Re. Bueno, y se va repitiendo todas exactamente igual. Como veis, muy sencillo. Con los acordes de Re, Sol, Mi menor, y la séptima. No tiene más acordes. La verdad es que estupendo. Y además, un villancico precioso. Bueno, os dejo la letra en el blog, como siempre. Y un abrazo muy fuerte y felices fiestas.